¿Y usted qué palpa? Digo, ¿un ánimo en la gente distinto al de otros años? ¿Cree que cada vez se arraiga más esto de que la fiesta de todos? Sí, yo creo que la fiesta como evento paivense está fuera ya de discusión. Este año tenemos la vigésima edición, 35 años de historia. La fiesta en su idea originaria en los 80 se pensó como una puesta en valor de la historia de la ciudad y también una preocupación, ya en los 80 se avizoraba una reducción de la actividad industrial, ya se veía la necesidad de defender el rol que había tenido la ciudad en muchos momentos importantes de la historia del ferrocarril en la Argentina y bueno, lógicamente para nosotros este evento también va a significar eso, volver un poco sobre los 80, recordar los 90 y bueno, poner en valor el resurgimiento de la fiesta como un resurgir también de muchas cuestiones en la ciudad a partir del año 2008. En cuanto al año, ¿ha sido fructífero en el hecho de ir pergeneando lo que va a ser la concreción de esta edición número 20 de la fiesta? Bueno, fue un año que no dejó de tener algunas circunstancias puntuales, las elecciones, los resultados de las primarias que de alguna forma también condicionaron nuestro trabajo, algunas cuestiones que también como sociedad hemos enfrentado durante este año y que ha reclamado mucha atención, pero bueno, la fiesta requiere de pasos en la organización que empiezan ya en enero, en febrero y así se dieron y bueno, con la expectativa siempre de brindar un espectáculo muy bueno para la gente, la gente de Paiva, la gente de la región, la gente que nos visite, de poner todo en condiciones para que los artistas hagan su trabajo y con algunas cuestiones que se van, se van acentuando. Este año vamos a tener más de 250 artistas paivenses en escena, para nosotros es uno de los motivos por el cual uno dice, ¿por qué hacemos? ¿por qué festejamos? Y festejamos porque tenemos artistas. Pero a su vez, entre tantas circunstancias que hemos pasado, este año es la primera edición de la fiesta del ferroviario con el funcionamiento del complejo industrial, ya como tal, con los avances hemos tenido y también de la escuela municipal de oficio, es una fiesta que nos encuentra también con EMEPA, con Provisión Laguna Paga, el grupo EMEPA con mucho trabajo, desde ya con la expectativa de los cambios que se den en la gestión nacional, pero con la esperanza de seguir trabajando por la recuperación económica de la ciudad. En cuanto a los integrantes de la comisión, debemos decir también que se van sumando, ¿no? Que no siempre son los mismos, más allá de la renovación, también en cantidad va creciendo. Sí, se han sumado nuevos integrantes, nuevas instituciones, para nosotros eso es importante, le han aportado, están aportando otra visión. La idea para el año que viene también es buscarle, seguir buscando esa transformación del evento. Hace poco tuvimos la primera expo tecno de la ciudad, con una fuerte impronta productiva, empresarial y educativa. Queremos que el año que viene se ensamble con la fiesta nacional del ferroviario, así que seguramente esta base de este año nos va a servir para trabajar para el año que viene, también buscarle más condimentos para que el evento siga enriqueciéndose, como lo tratamos de hacer todos los años. ¿Los precios de las entradas se sostienen al del año pasado o han sufrido un incremento imposible de alcanzar? No, sigue siendo una entrada para la magnitud del evento accesible, aparte hemos dado facilidades que se han extendido. ¿Jubilados? La posibilidad de los jubilados para que tengan una entrada diferencial. Personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Para la persona de Laguna Paiva que va siempre a la fiesta no va a tener problema en financiar el pago de la entrada. La fiesta está pensada para todos, con una cuestión muy lógica que tiene que ver con que el financiamiento del evento tampoco genera un perjuicio para la comunidad. Por eso tiene un costo, es un evento grande, pero también es un evento con una propuesta artística de primer nivel. Y eso creo que en el repaso de las ediciones anteriores está fuera de discusión. Venimos ofreciendo a la comunidad y a todos los que nos visitan eventos de espectáculos de primer nivel. Desde la agencia Laguna Paiva, que es uno de los puntos de venta, hay registrados ya llamados de gente de Buenos Aires, mucha gente de afuera que sigue a un grupo y que va a estar presente el fin de semana. En cuanto a eso, digo, con infraestructura, acá tenemos el hotel, pero ¿creen que el resto de la sociedad está preparada para semejante evento? Bueno, es algo que uno sigue trabajando en cuanto al poner en valor, prepararnos siempre de alguna forma para entender que la fiesta es un evento turístico también. Hay gente que también hace el turismo este de fiestas nacionales o provinciales, y que sale a recorrer las localidades y las conoce a partir de eso. Por eso esta idea de que el evento siempre vaya incorporando aspectos, que el que llegue acá a la ciudad tenga una muestra comercial para recorrer, una muestra industrial, artística, que sea, que tenga una posibilidad gastronómica. Este año en la fiesta va a haber una oferta gastronómica más amplia, con la participación de instituciones. Entonces, bueno, uno lo que busca es generar condiciones para que el que viene quiera volver, que nosotros los paulenses disfrutemos de la fiesta, y que realmente construir esa idea de momentos. Nosotros, cuando uno repasa y se pregunta el por qué seguir insistiendo en la fiesta, y bueno, recuerda algunos momentos que han sido importantes. Y no solamente momentos que han sido importantes porque escuchamos a Abel Pinto, por ejemplo, que es un artista internacional, sino porque el ballet San Juan de la Cruz bailó con Jorge Roja, o por el homenaje que recibió Patito Garay, o el homenaje a Norberto Trocero, o el primer homenaje al grupo oncológico Mirta Fernández. Se trata de construir momentos que no sean significativos. La propia elección de la reina, ¿no? O las elecciones de la reina no sean significativos individualmente, sino como comunidad nos unan, generen ese contacto en una noche donde compartimos pasado, el presente, pero también miramos al futuro con desafío y con ganas de seguir avanzando. El viernes, ya en la previa a lo que va a ser la fiesta, uno cree que este sector va a estar vedado al tránsito en algunas calles, por ejemplo aquí, Alverdi, en República de Italia, van a estar los de stand igual que el año pasado, ¿no? Hoy estamos comunicándole a los vecinos los comercios, los horarios, empezamos a trabajar con eso para facilitarle la tarea, no queremos perjudicar al comercio. Con el cerrado de la plaza hemos avanzado de manera que hay que despejar las veredas. Ninguna vereda va a estar obstruida, así que los comercios van a poder funcionar perfectamente hasta el sábado. Y desde ya un evento de este tipo, por ahí puede generar alguna molestia, que entendemos que es una vez al año, entendemos que también molestamos con el sonido a algunos vecinos, pero creemos que se justifica tener un evento de esta magnitud, así que pedimos la disculpa del caso y esperamos que nos acompañen. Agradezco que haya venido y que sea con éxito, y seguramente va a ser otro evento que va a servir para que la gente entienda que es de todos la fiesta, ¿no? Desde aquel padre, y lo noto, disculpen que haga autorreferencia, pero Minel ensayando el violín para la apertura ya muestra un poco de que más allá de cualquier distinción política o partidaria o social, es la fiesta que realmente nuclea a todos los padrienses. Nosotros en toda esta trayectoria hemos sido muy cuidadosos de no incorporar a la fiesta símbolos partidarios, de que la fiesta sea para todas las autoridades, de no distinguir de ningún tipo, bajo ningún tipo de aspecto, si nos organizamos, si tenemos reglamentos, si tenemos un orden que lógicamente sirve para que las cosas salgan mejor. Muchas gracias. Gracias a vosotros.